Camaru Usman contestó al Canelo Álvarez de una manera muy agresiva, ya se esperaba ya que su representante Abdelaziz había provocado a Canelo Álvarez por redes sociales al llamarlo gallina y lo que comentó Camaru Usman es que le empezó a comentar a través de redes sociales a Canelo diciéndole que él estaría dispuesto en un octágono o en un ring y de manera muy elocuente Canelo Álvarez le comentó que él va a seguir agrandando su leyenda y que si quiere formar parte o enfrentarse a él tiene que hacer fila porque no es el único así que de una manera muy elegante y sutil contestó Canelo Álvarez a la provocación del artista marcial de la UFC esto pues claramente quiere decir que si están interesados por parte de Camaru Usman en hacer una pelea con Canelo Álvarez y no es nada imposible de creer porque obviamente saben que una bolsa de dinero contra Canelo Álvarez sería de millones de dólares a comparación de lo que ganan en la UFC así que pues veremos en qué termina esta historia de Canelo contra Usman